¡Vaya, qué viento hay! Suerte que no tenemos nada que hacer y ningún lugar donde ir. ¡Ja! ¡Lunes perezoso! Sí, es el mejor feriado inventado del año. Saben, me incomoda aplazar el trabajo, pero si siguen mis diez pasos de relajación, puede aumentar su poder cerebral. Hace sentir que la pereza es una tarea, B. Solo estaba pensando que si tomamos un día libre, no causará algún desastre masivo. ¡Santos ravioles! ¡Oh, oh! ¿Qué le pasó a este lugar? Parece que todo voló por el aire y se volvió a caer. ¿Le puedo explicar? Es lunes perezoso. No podemos hacer tareas o trabajos ni nada. Pero quizás mañana. ¡No me hables de mañana! Un hombre de caseros impresionantes va a venir hoy para tomar fotos de este lugar. Por eso les presté mi valioso reloj de pie antiguo. Se supone que esta es la pieza que hace la cochera verse elegante. Ustedes vagos deben limpiar el lugar antes de que llegue el fotógrafo o se van de aquí para siempre. ¡Esto va contra todo lo que el lunes perezoso representa! Estar sentados y acostados y nunca levantarnos. ¡Lunas perezoso se acabó! ¡Vamos! ¡El casero nos echará si no lo limpiamos! ¡No le des la espalda a todo en lo que creemos! ¡Debes tener una tecnovención que nos ayude! Ginger, ser perezoso no es todo en lo que creo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Esto! ¡Este es el chato pato! Lo creé para que los alumnos puedan meter más libros en sus mochilas. Pero también puede comprimir este lío. ¡Observe! ¡Guau! Esto es asombroso. Si usamos esto, podemos apilar todo como unos papeles. ¡Es pan comido! ¡No tanto! Debemos crear un sistema para organizar el lugar como un gran archiverio. ¡Aburrido! ¡Estrujemos la basura! ¡Déjeme probar! ¡Alto! ¡Debemos ser eficientes con la limpieza! ¡Buen punto! Podemos meter todo y al terminar volvemos a nuestro feriado perezoso. ¡Vamos! ¡No! ¡Muy buena idea, chicos! ¡No pueden manejar todo a la vez! ¡Lo van a sobrecargar! ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! ¡Me faltan mis lados! ¡A todos! ¡Ustedes bobos no dejaban de ser vagos con la tecnología peligrosa! ¡Y ahora saltaron toda la cosera! Sí, esto es raro, pero mira el lado bueno, ¿eh? Todo está chato. Entonces empujamos todo en una pila y terminamos de limpiar. ¡Es el milagro del lunes perezoso! Además, al ser chatos, hay más opciones para descansar. ¡Sigan holgazaneando! ¿Por qué no? Hay muchísimo tiempo ahora. ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saltaron un reloj! ¡Si lo perdemos, el casero no nos perdonará! ¡Éscurme! 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 ¡Muélvelo! ¡Papá! ¡Ah! ¡Ven! ¡Tíranos adentro! ¡Es muy peligroso! ¡Suéltame a lo antes de que te arrastre afuera! ¡Pero nos va a desalojar! Debiste avisarnos que esto podría pasar con tu máquina. ¡Pero! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Pero ustedes insistían con su feriado inventado! ¡Mi máquina! ¡Debo revertir esto! ¡No! Nos van a desalojar, ¿no? Tal vez no. ¡Veo el reloj! Solo tenemos que alcanzarlo. ¡Esto es difícil! ¡Ven! ¡Tienes otro invento que arregle este lío! ¿Dónde está Ben? ¡El viento lo habrá llevado a otra dirección! ¡Oh, no! Lo siento, chicos. El día de no hacer nada se volvió un desastre. ¡Ay! ¡Lunes perezoso estaba yendo tan bien! ¿Recuerdan cuando Oigen eliminó ese salami de manera perezosa? ¡Claro! Fue un momento orgulloso en el que no me levanté. ¡Eso no nos bajará! ¡Espera! ¡Tal vez sí! ¡Hagamos como el salami y arreglemos el reloj! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡oooh! ¡Oh! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Aaah! Diario de la ciencia! Capítulo 82. Llevará tiempo acostumbrarse a hacer chato. Moverse es mucho más fácil así. ¿Eh? ¡Ah! ¡MATEMÁTICAS! ¡Lo lograste! ¡Miren! ¡Demasiado viento! Oye, Jinja, ¿te acuerdas hoy cuando Tom te pidió el menú de comida para llevar? ¡Pereza! ¡Lo lograste otra vez! ¿Cómo cruzamos la calle sin ser aplastados? ¿Recuerdan cuando por pereza jugamos a viejos juegos de video? ¡No! ¡Sí! ¡Estoy bien! Ahora volvamos a la cochera antes de que llegue el casero ¡A holgazanear! ¡Llegamos! ¡Pronto estaremos a... ¡Oh, no! ¡El casero habrá llamado a paisajistas para la fotografía! ¿Por qué el mundo es tan peligroso? ¡Eso me pregunto a menudo! ¡Guau! 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 ¿Cómo aprendiste a moverte así? ¡Calcule la física chata! ¡Gracias, gracias! ¡Esperen! ¿Cómo consiguieron el reloj y volvieron a casa? ¿Dejaron de holgazanear? ¡No! ¡Usamos la pereza para resolver los problemas! ¡Por supuesto que sí! ¡Estoy tan contento de que llegaran! ¡Descubrí cómo llegar y pasar al jardín, pero no podía hacerlo solo! ¡Miren! ¡Somos un gran avión de papel! ¡Raro! ¡Oh! ¡Uh! Tengo el pie en el ojo de Hank. Yo también tengo mi pie en el ojo. ¡Oh, oh! No podrá ver el reloj de pie. ¡Está adentro! ¡No es momento de pensar en los pies ahora! ¡Volemos a casa a la cuenta de tres! ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Sí lo es! ¡Sigan al planco! ¡Hagan un bootleg! Ven, eres un genio. Reconozco que fue una manera asombrosa de no ser perezoso. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Intentamos limpiar, pero todo se volvió chato y después hubo bien... ¡Basta de excusas! ¡Es obvio que se pasaron el día sin hacer nada! ¡Ahora tendrán suficiente tiempo para... ¡Me encanta este cuarto! ¡Muchos caseros nos muestran lugares perfectos! ¡Es aburrido! ¡Parece falso! ¡Pero esto! ¡Es emocionante! ¡Es real! ¡Y en especial me encanta ese ángulo osado del reloj de pie! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Entonces no... ¿Nos desaloja? ¡Esta vez no! ¡Tuvimos suerte! ¡Pero igual el trabajo duro no se reemplaza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!